Era Agujero, de Hiroko Oyamada, un libro que además ha recibido muchos premios, reconocido por el New York Times, y eso que ya va a la escuela, imagínense si no fuera a la escuela, ¿cómo se estaría portando este cabezón? Es un condenado. Ay, pero es re buena onda el Max, la neta sí está bien chido. Saluda a la banda, Max, porque él es el que menos... Él es el que menos ha saludado, y por cierto, necesitamos pedirle a nuestra ilustradora favorita, a nuestra ilustradora de cabecera Marisol Rivera, que le haga su emoji. Max no tiene emoji. Con esa carita de sonso. Ya, neta. Dice Delva Pastrana que qué bonito el Max. Yo que hicimos Chuy Campos cuando lo conoció, nos dijo, ese perro es un milaneso. Y me arrepentí mucho de no haberle puesto milaneso. Es que sí es un milaneso. Sí es un clásico milaneso. Estos perritos cafés que están por toda la ciudad, por todo México. Por todo el país, en todos los pueblos. Es un clásico perrito milaneso. Color café y nacho es un borreguito mexicano. Es un clásico borreguito mexicano. Bueno, oigan, este, azetablogs dicen, perdón por la pregunta, pero ¿dónde puedo conseguir trabajo un historiador? Lo mismo nos preguntamos nosotros. ¿Dónde puede conseguir trabajo un historiador? Ha sido la pregunta de los últimos 10 años de mi vida. Azetablogs, ¿a qué se dedica? No sé, azetablogs. Cuéntanos, ¿a qué te dedicas? Pero sí hay, o sea, pueden ser, o sea, este, uno de los trabajos más recurrentes es ser maestro. Claro, ser maestro. Ahora, este, dar recorridos también se ha convertido en un campo laboral. Dar recorridos es un muy buen campo laboral. Investigación. Investigación. Ahorita también, para las series, se está volviendo un campo bastante amplio hacer asesoría histórica para series. Y bueno, para quienes sí deciden hacer una carrera académica, pues obviamente convertirse en investigador y profesor adscrito a una universidad, eso es más difícil. Pues es como el maratón, ¿no? O sea, sí necesitas tener mucha lana. Para aguantar. Para aguantar, sí. Porque, híjole manos, de aquí en lo que se jubila la gente. Bueno, es que el plan de jubilación es, este, se paga en Galloso, en la academia. En García López. Por eso alrededor de la UNAM hay tantos. Por eso está ahí en San Jerónimo García López. Ese es el plan de jubilación de los académicos. Y otra cosa que también puede ser un gran campo laboral para los historiadores son los archivos y también los museos. Entonces, bueno, pues así más o menos va uno navegando, ¿verdad? Uno hace lo que puede, lo que caiga. Pero bueno, les estaba contando de este libro. Por aquí alguien está diciendo que le tocó que recibieran este libro. Ahí te les digo. ¿Séfiro? ¿Estás Séfiro? Séfiro, ¿estás ahí? Diego Lorenzo dice, este programa me llama poderosamente la atención. Me da mucho gusto, Diego Lorenzo, que te llame poderosamente la atención. Es que... Amo esa frase. Ah, es que está en el texto. Amo decir, me llama poderosamente la atención. ¿Quién andaba diciendo por aquí que les tocó este libro? Ya he perdido ese comentario. Séfiro Sayoros. Y que lo disfrutó muchísimo. No está Séfiro, no puede ser. Ah, sí está. Carolina Gómez. Carolina Gómez dice que le tocó este libro en la rifa, que lo disfrutó muchísimo. Sí, aquí está Séfiro. Séfiro, ¿no le tocó agujero? No, le tocó despertar en Shibuya. Es que había dos japoneses. Despertar en Shibuya. También dice Diego Lorenzo que es un chilaquil. También podría... Pero es que el chilaquil es más chiquito, ¿no? Y sí está medio... El chilaquil es como derivado de un chihuahueño. Como que se descuajar y como al salir del... Exacto, un chihuahueño despansurrado. Milaneso es perfecto porque sí es café milanesa. Luego el lomito se le... Este se le esposó de todo este lomo. El lomito ya está más quemadito. Sí, porque es negro, pero sí es milaneso. Y por cierto, él sí... Sí, voy a decir algo muy horrible, perdónenme. Y voy a decir, por cierto, se me queda milaneso porque de él sí podremos hacer muchos taquitos. Sí está remamé. Él sí tiene carnita para los taquitos. Pero no, no hagan taquitos con perros. No, no, no. Aquí amamos mucho a los perros. Daniel Garibay pregunta cuántos años tiene Max. Max apenas va a cumplir un año. Bueno, entonces les decía, Agujero me pareció una fantástica recomendación para este canal en este momento en particular. Yo he de decirles que sí me quedé con un ejemplar de casi todos los que rifamos porque afortunadamente nuestros amigos de Grupo Contexto, TQM, pues ellos tuvieron a bien mandar algunos ejemplares adicionales. Entonces, estoy tratando de leerlos. No sé si los mandaron a propósito o se equivocaron. No les, no hay, no sé. No hay que decirles. Ya lo dijimos públicamente. Este, pero pues estoy tratando de leerlos, pero tengo, luego les voy a subir una foto de todas mis lecturas atrasadas. ¡Ah, sí las subí! Sí las subí porque me puse a acomodarlas por tema y por prioridad. Entonces, bueno, curiosamente comencé a leer este el fin de semana y me lo eché en el fin, miren, no es un libro muy, muy grandote, es un libro bastante, este... Es breve. Breve. Conciso. Me lo eché sábado y domingo, estuve ahí, este, leyendo y me pareció una gran lectura para esta semana porque me sentía plenamente identificada, sobre todo con el personaje del inicio, Asai, que está padeciendo el calor en un... ¿Asai como en la fruta? No, se escribe distinto. Pero, ajá, más o menos. No te notas, ¿eh? Con el zoom a mi cara no se nota que pasas atrás de mí, no, fíjate que no. Se hace transparente. Con esta camisa discreta. Con esta camisa discreta. Te haces transparente como los burros y fíjate que no se nota, tampoco se nota que Max te esté malincándome, eh. Ay, perdón. Te camuflajeas, pero perfectamente. Disculpame, ¿no? Bueno, entonces les digo, estaba leyendo esto y mientras lo leía decía, es que esto lo tengo que recomendar el martes, porque el personaje principal del inicio, Asai, está sufriendo y padeciendo enormemente el calor en un pueblo en Japón al que ha llegado a vecindarse un poco a la fuerza. Es el pueblo de donde su esposa... Yo les juro que quiero hablar de corridito. Ya, perdón. Se los prometo que lo intento. Discúlpame, pero perdóname. Entonces, ¿en qué estaba? Ah, bueno, llega un poco a la fuerza a este pueblo, porque es el pueblo de origen de su esposo. Después de vivir en una ciudad, lo mandan cerca de este pueblo a otro trabajo, es decir, dentro de su misma empresa consigue ahí otro puesto y, pues, como les conviene, se van para allá. Eso a ella le implica particularmente, pues, una frustración importante al tener que dejar su propio trabajo, que al principio parece, pues, ser también un tema como complicado en la familia, porque la suegra como que le cuestiona por qué deja de trabajar. No, pero ¿sabes qué? Es interesante porque te adentra mucho a la cultura japonesa, ¿no?, donde el trabajo es un tema fundamental. Y, bueno, también es una cultura muy machista, que ahí como que se ve de pronto un poco en las dinámicas familiares, ¿no? Lo que me pareció también muy interesante es que la autora trabajó, bueno, ella es de Hiroshima, y trabajó ahí algunos años, cinco años, por lo que dice aquí la solapa, haciendo trabajos muy mecánicos. Y eso está aquí reflejado, o sea, como que es un poco autobiográfico, porque el personaje en los primeros, en la primera parte del libro, pues, vamos a ver que este personaje de Asai está, pues, dedicada a esto. Tiene, además, un trabajo inestable, hay como todo un tema ahí con las contrataciones, que un contrato temporal, que... Es historiador. Exacto. Lo que decir, cualquier parecida con la realidad acá, este... Es mera coincidencia. Es mera coincidencia. Y entonces, pues, bueno, se mudan a una casita que tienen los suegros dentro de su misma propiedad. Y, bueno, todo el tiempo el libro está como, sobre todo como la primera mitad, estás constantemente como en este ambiente y entorno de un calor denso, una atmósfera así como que sientes esa pesadez del aire caluroso del verano. Y, bueno, las cigarras suenan todo el tiempo, como que eso es algo constante, ¿no? Que incluso llega a haber un momento en el que dice, bueno, ya es otoño, que no se callan nunca. Este, 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 y, bueno, continúa... ¿Qué? ¿Tú sigue hablando? Este, continúa esta onda de las cigarras, del calor, pues, durante mucho tiempo. Y en esa atmósfera que yo les decía, me sentía como totalmente identificada, yo así con el ventilador aquí al lado, ¿no? Padeciendo los estragos de nuestro tour que hicimos el sábado. Que nos dio golpe de calor. Casi, casi, ¿eh? Yo, yo, yo no sé ustedes quienes, quienes nos acompañaron, que me dio mucho gusto verles en el recorrido, quienes anotaron a nuestro recorrido de modernismo en el centro histórico. No sé si les pasó, pero yo llegué agotada, del calor y del sol. Y entonces, pues, me eché frente al ventilador a leer y dije, es que esto me representa de una manera increíble. Pero lo que está muy interesante, y creo que, fíjense, creo que a Michui Campos le gustaría mucho esta novela, es que en esa atmósfera calurosa comienza esta mujer, Asai, a tener como experiencias un poco extrañas a partir de que cae en un agujero. Y entonces, a raíz de eso, bueno, primero comienza, no les quiero hacer como mucho spoiler, pero comienza con un animal que ve por ahí y le llama la atención, porque es un animal que no ubica, que no ha identificado, y entonces termina cayendo en un agujero. Y a partir de caer en ese agujero, todo se vuelve un poco extraño. Si de por sí como que la experiencia de ir de la ciudad al campo tiene como este proceso de adaptación... Me suena a las tortugas ninja, que cae en un agujero. A mí me suena a Alicia en el País de las Maravillas. Splinter. Splinter es el animal. Fíjate que sí es como un... ¿Una rata? No es una rata, pero todo parece indicar que es como un tipo de ruedor. Es el niño rata. Y entonces, a mí me recordó mucho a la historia de Alicia en el País de las Maravillas. De hecho, hay una referencia por ahí a Alicia, ¿no? Por el agujero. Ella no termina adentrándose, digamos, de esa manera. Pero, pues sí me pareció muy interesante que se jugara un poco con esa historia tan clásica ya de la literatura universal. Y el tema del animal también me recordó mucho a un tipo de lobo... Casi como hombre-lobo que había en la mitología japonesa. En la cultura japonesa hay un animal tipo lobo que se parece un poco la historia al hombre-lobo de la cultura occidental, de la cultura europea. O sea, como que el animal... ¿Se quisieron hacer las europeas? No, 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 es parte de... es también, digo, no es tal cual un... ¿No es un lobo? No es un lobo. Es, ahorita se me fue el nombre, pero es un animal que tiene como tipo el lobo, que tiene también como estas propiedades mágicas, ¿no? Pues es que lo que pasa con estas culturas antiguas también es que, pues mucho es de la observación de la naturaleza, ¿no? Tanuki. Entonces, por ejemplo, aquí tienes coyotes, aquí en Mesomérica, y en Europa, claro, tienes lobos, y ahí en Japón también, pues tienen ahí mucho frío, ¿no? También tienen miedo y todo. Ajá, exacto. Entonces, pues también por eso hay muchas coincidencias. Sí, pues finalmente... Sí, pues finalmente... Por eso hay Dios de la lluvia en muchos, ¿no? Sí, es algo que alguna vez comenté y me acuerdo que me estuvo ahí trolleando a alguien en Twitter, porque yo les decía que no es tan coincidencia, por ejemplo, que el Día de Muertos sea en las mismas fechas más o menos que Halloween. Finalmente estamos en el hemisferio norte y este tipo de festividades que hablan sobre el tránsito de las almas, del contacto con los muertos... Claro. Tienen mucho que ver con los ciclos agrícolas. Ajá. Y alguien por ahí me estaba refutando esto en Twitter, como de, eh, esas teorías de los ciclos agrícolas ya están muy superadas y no sé qué. ¿No es uno de los haters? Sí. Ah. Pero, pues al menos en mi investigación, todo parece señalar... No solo en la tuya, en la de chingos de gente. Todo parece señalar que sí hay esa coincidencia donde, pues a ver, octubre, noviembre es el otoño en el hemisferio norte, es cuando están muriendo las cosechas. Empieza el periodo más oscuro y frío y pues es cuando suceden estas cosas. Entonces, ¿cómo dices? No es raro pensar que haya coincidencias entre las mitologías también de Japón y Europa, en tanto que, pues, es hemisferio norte. El animal de que les estaba hablando es el tanuki. Se me estaba olvidando. Narciso Hernández dice que es un tejón. Se supone que podría ser un tejón. No termina... Es que no te terminan de decir qué animal es. Te lo dejan ahí. Solo es un animal que nadie parece ser identificado. ¿En la incertidumbre? Pero a mí me hizo pensar mucho en el tanuki, porque el tanuki, bueno, es descrito no tanto como lobo, sino como una especie de perro mapache. O sea, pero es como un canino. Y es una parte como... Es, de hecho, una de las criaturas mitológicas más famosas del folclore japonés. Sí hay unos animales reales en los que está inspirado, pero es sobre todo como un animal travieso. No es como el hombre lobo, que sí es como una amenaza muy real. O sea, el hombre lobo sí te mata. El tanuki es como que un poco más travieso, como que te juega bromas. Y, pues, son también como estos animales que se consideran como guardianes, ¿no? Como guardianes del mundo natural, este... Y lo que los hace similar a los tanuki con los hombre lobo, es que son un poco como Sirius Black. O sea, toman la forma de humanos. Ya... Ay, perdón. ¿Qué sucede, señor? Nada, es que listo, no voy a agarrar 30. Usted díganos si es necesario hacer una pausa. No, ya. Nos podemos ir al chat un ratito. Ya, 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 perdón. Pueden cambiar de forma y pueden convertirse en humanos. Yo siento que hay un guiño a eso en agujero. O sea, yo creo que el animal es un tanuki. Ok. Porque es que no se los quiero spoilear, pero si lo leen van a saber en qué momento es como de... Él podría ser el tanuki. Ajá. Este... A mí me hizo pensar mucho en eso. Por eso también les doy este contexto. Porque muchas veces la cultura japonesa nos resulta como que muy ajena y muy distinta, ¿no? Pero si ustedes están familiarizados, sobre todo mucha gente que es fan del anime y del manga y son otakus y todo eso, le entran a estos temas. No, no, no lo digo con... No, claro. No, 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 no. No, no, no. Con ningún afán despectivo, ¿no? La gente que es otaku, que le gusta el cosplay, que está como metida en estas cosas, muchas veces también se adentra en esta parte de la mitología y la cultura japonesa, ¿no? Entonces quizá algunos de ustedes sí conocían esto del tanuki, pero pues a mí me hizo pensar mucho en eso y justo por eso les quería dar ese contexto, porque pues pueden transformarse en seres humanos, también pueden transformarse en otros animales y pueden transformarse también en elementos vegetales. Entonces, bueno, creo que hay algo de eso en esta novela, pero pues bueno, se van combinando ahí varias historias donde también creo que hay un hilo conductor de parejas como en un momento de crisis. Eso también creo que es interesante. Y otro elemento que me pareció muy interesante, sobre todo escrito por una autora, mujer, es como las presiones sociales en la cultura japonesa, que es muy machista y que creo que también de alguna manera reflejan cuestiones que vivimos acá, ¿no? Como por ejemplo, toda la parte de... como la presión de la maternidad, creo que está muy presente, el que tienes que tener hijos, la presencia de los niños en la novela se vuelve un tema que también como que no entiendes muy bien si es parte de la realidad, si se está viviendo algo más bien sobrenatural, también se juega con el niño en ese sentido, con la infancia. Y vamos a ver también como estas dinámicas de pareja, sobre todo en la primera parte, como les decía, también la presencia de la suegra, como toda esta presión social sobre lo que debe hacer una mujer y lo que debe ser una esposa. Y relaciones como muy rotas, ¿no? Por ejemplo, me llamaba mucho la atención que el personaje de Asai, cuando habla de su marido, siempre es como... Y le contesto y él volvió a ver su teléfono y se puso a teclear. ¡Ah, caray! ¿Soy yo? O sea, como que él siempre está viendo su teléfono. ¡Ah, caray! ¿Soy yo? Y entonces ella como sola todo el día porque renunció a su trabajo, se mudaron porque él tenía que mudarse y cuando llega él está, no se despega su celular, ¿no? Entonces como que de pronto si estas relaciones donde parece que no tiene nada en común, no tiene nada que hablar, pues está la presión de tener hijos. Entonces creo que eso también es muy interesante porque vemos esas dinámicas. De nuevo, de una cultura que podría parecer como muy ajena a nosotros. Y lo que más me gustó es precisamente este juego entre lo real y lo sobrenatural. Pareciera que de pronto en el momento en el que cae en el agujero y logra salir, todo se torna muy extraño. Y bueno, ahí se van conjugando y mezclando otras historias hacia la segunda mitad del libro. Entonces, no quiero hacerles ningún spoiler, solo decirles que con este calor y con estos grillitos que tenemos de fondo... Con la calor. Es como el ambiente perfecto para leer agujero. O mejor conocido como bujero. Exacto, de Hiroko Oyamada, editado y publicado por Impedimenta.